Dalma Maradona contó su primera anécdota como mujer casada Dalma Maradona se casó por civil el 23 de marzo con Andrés Caldarelli. Han pasado pocos días de casados, sin embargo ella plasmó su primera anécdota en las redes sociales. Primero agradeció los mensajes de todos quienes no dudaron en felicitarla. Tantos mensajes lindos de parte de todos ustedes con tanto amor. Por eso quiero, compartirles mi felicidad. Ya estamos legalmente casados. Publicó ella para celebrar su feliz momento. Y luego la remató con esta historia, mi marido, toda la anécdota para decir que tengo marido, fue a devolver las choperas del civil y me cuenta que los pibes no pueden tener más buena onda. Que le regalaron cervezas y que él compró más por las dudas. ¿Por las dudas de qué?. No. 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 No.